¡Sexenio TV presenta! ...de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, en la medida en que la UAP va creciendo, y no sólo me refiero a la matrícula, que es algo muy importante, queremos que cada vez más jóvenes de nuestro Estado y de otras entidades federativas que también ven en la UAP la opción para poder crecer personal y profesionalmente. ...de la regionalización, identificar puntos claves dentro del Estado para que nuestra oferta de educación pueda incrementarse y hacer ejercicios semejantes a lo que hicimos en Pesitlán con el apoyo siempre del Gobierno del Estado. Por ello, en esta ocasión queremos nuevamente pedir su apoyo, señor Gobernador, para que con los legisladores federales podamos tener opción de participar con estos tres proyectos que son muy importantes. Y el tercero tiene que ver con el aspecto deportivo, queremos un estadio de fútbol americano, queremos una cancha de hockey sobre hielo y para patinaje, queremos también canchas con pasto artificial y todo lo que tiene que ver también con el desarrollo de las tecnologías modernas en el desarrollo del deporte. ...de educación. En este sentido, nuestra gratitud a la Honorable Academia Mundial de Educación, así como al Consejo Iberoamericano, en honor a la calidad educativa, por habernos dado esta oportunidad. Me parece que difícilmente se hubiera podido elegir un mejor sitio y sé que lo han hecho rotativo, que el año pasado fue en Lima, el anterior en Puerto Rico y sin embargo Puebla es un Estado con una gran historia, cultura y tradiciones. En este sentido, en esta entidad, en la época prehispánica, hay un legado, representa un enorme reto y por eso veo en este evento una gran oportunidad de poder intercambiar mejores prácticas, experiencias exitosas en otros países de Iberoamérica que hayan podido ir atendiendo la problemática común que en muchas ocasiones enfrentamos. ...cuidado personal, salud y belleza, con el 29% y servicios generales. En promedio se generan 8 empleos por cada sucursal de las que tenemos aquí en Puebla. Esta región se espera que genere este año más de 5 mil nuevos empleos, más de 500 nuevos puntos de venta y que crezca aproximadamente el 10%, que es más o menos 4 veces más que la economía nacional. Yo lo consideraba muy difícil, sin tocar estas circunstancias, pero aprendo que con buenas voluntades todo puede llegar a un buen fin y las buenas voluntades fueron un día, un día de buenas voluntades de todo el mundo y por eso estoy acá. ...y en esta liga, el técnico ya que ustedes se dirían dando cuenta y sigo siendo el mismo goloso, ya es un poco más maduro. Yo te digo que hoy me doy cuenta de mis errores y quizás al fin de que no lo haya dado cuenta, con usted no se lo merece, porque es un grandísimo jugador, quizás el último referente importante del fútbol mexicano y lo tenemos aquí en Puebla. ...y yo entiendo que él se quiere retirar de la mejor manera posible, él tiene glorias deportivas para coronar esta gran carrera y en Puebla está ánimo de estos pases, de estos goles, de este ejercicio de su trabajo de cocheo. Sextilio TV presentó...